Y tenemos también el problema actualmente que se da cada cambio de administración, que es el contrato de los servicios médicos de Iztecali, pedirle a la nueva administración que haga el contrato inmediatamente para que los compañeros que tienen la necesidad de acceder al servicio de Iztecali lo tengan expedito, como lo marca la ley. Qué bueno que lo pregunta, y es precisamente, contestando la pregunta que usted tiene, es precisamente lo que vamos a hacer el día de hoy, contestarle todas esas dudas que tiene, qué fue lo que sucedió, cómo se comprometió, y les adelanto, nos incumplieron, nos prometieron y no nos cumplieron, nada más como dicen nuestros compañeros, siempre atole con el dedo. En esta ocasión, la diferencia es que tenemos todo documentado, cada escrito que metimos a los regidores, luego solicitamos contestación, por constitución nunca nos contestaron. Entonces, todo esto que ven aquí es documentación que vamos a llevar ante los tribunales para que haya una acción legal en contra de los irresponsables, que incumplen con este tema tan, tan delicado para los policías y para sus familias, porque sabemos que el policía, cuando fallece, la familia queda desamparada. Entonces, estamos trabajando para que eso ya no suceda, y parece ser que las autoridades, los funcionarios encargados de que el policía tenga estas prestaciones, de que los recursos lleguen al policía, no lo están haciendo, y no nada más no lo hacen, sino que se oponen de una manera, no sé, fatal, a que nosotros los policías tengamos el acceso a los beneficios de seguridad social que la Constitución marca. Entonces, no nada más no lo hacen, sino que se oponen. Y de esos temas son los que vamos a platicar precisamente, ¿verdad? Bueno, ahorita particularmente es el problema de Tijuana. Son alrededor de 2.547, 49 policías. Ese es el dato que tenemos derivado de las reuniones que tuvimos en las mesas de trabajo. Desaprobó 40 millones de pesos en la administración que estuvo en Mexicali para temas de retiro. Ellos ya les pagan el 100% del retiro. En Senada no se diga, ellos se retiran a los 25 años. Rosarito se retira a los 21 años. Y nosotros en Tijuana no tenemos retiro. Hay una simulación de retiro que se le llama el retiro humanitario. Básicamente les cambian el nombre en el cheque y así es como se retiran. Básicamente sería lo mismo que pedimos el 18 de febrero en esta esplanada, en la manifestación. Son alrededor de 11 puntos, que son los mismos porque básicamente no nos cumplieron ningún punto. Nosotros esperamos que en los próximos tres meses, después de que tome el cargo la nueva alcaldesa, ella tiene conocimiento 100% de todos estos temas. Esperemos que se tomen las acciones y que de inicio se firmen los convenios que estamos solicitando para que haya una... que se genere la confianza de que sí van a cumplir. Vamos a dar más o menos tres meses porque sabemos que el tema del retiro está costando alrededor de 193 millones al año y les deja que pensar, ¿no? Finalmente es una omisión que ellos han tenido durante todos estos años de administración pública, desde siempre, desde que nace la policía, nunca han aportado dinero a la seguridad social y cuando lo aportan lo desvían. Entonces es un pendiente que tiene el ayuntamiento y esperemos que en tres meses haya una respuesta sólida para que genere confianza y nosotros podamos trabajar. De lo contrario, yo creo y es muy factible que nos vayamos a iniciar manifestaciones, obviamente pacíficas, dentro del marco legal, pero en protesta de que no se han cumplido estas garantías.